Buenas tardes, como Presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires doy por abierto el presente acto para la entrega de los diplomas a los intendentes electos y legisladores. Por Secretaría se le irá el acta. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 2015, reunida en su sala de acuerdos la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia de su titular, doctor Juan Carlos Guiters, y la asistencia de todos sus miembros, doctores Eduardo Raúl del Vez, Eduardo Benjamín Grimberg, Ana María Burimborde y Gustavo Daniel Spacarotel, a efectos de examinar la documentación remitida por la Junta Electoral Nacional correspondiente a la elección llevada a cabo el día 25 de octubre próximo pasado y en atención a los resultados que han sido comunicados por el citado organismo en función del régimen de simultaneidad de elecciones, artículo 148, ley 5.109, artículo primero, decreto 114 del año 2015, ley 15.262, resuelve, primero, declarar la validez de la elección realizada el 25 de octubre de 2015, artículo 63, incisos tercero y cuarto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículo 20, inciso D, de la ley 5.109. Segundo, proclamar y diplomar a los señores legisladores electos postulados por las agrupaciones políticas que han alcanzado el número de votos previstos en los artículos 109 y 110 de la ley 5.109, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 63, inciso V, de la Constitución Provincial y el artículo 20, inciso E, de la citada ley. Tercero, proclamar y diplomar a los señores intendentes municipales y a los señores concejales y consejeros escolares de conformidad con el artículo 63, inciso V, de la Constitución Provincial y el artículo 20, inciso E, de la ley 5.109. Cuarto, practicar los sorteos determinados por el artículo 1º, apartados 5.5, 5.6 y 5.7 del decreto 114 del año 2015, el día de la fecha a las 10 horas. En la sala de acuerdos de esta Junta Electoral citan el Palacio Legislativo, en los distritos electorales de Arrecifes, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, Navarro, Presidente Perón, Ramallo, Rojas, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Salto, Esteban Echeverría, Escobar, Malvinas Argentinas, Olavarría, Del Pilar, San Nicolás, Tandil, Avellaneda, Bahía Blanca, Florencio Varela, General San Martín, Lanús, Merlo, Moreno, Morón y Tigre, en los que se ha dispuesto a elegir más de la mitad del total de consejeros escolares que la ley les ha asignado. Quinto, declarar incorporadas como parte integrante de este acta a las planillas que contienen las adjudicaciones de cargos legislativos y municipales que se han hecho referencia precedentemente. Sexto, convocar a los consejos liberantes y consejos escolares para el día 9 de diciembre de 2015 a las 10 horas, de conformidad a lo establecido en los artículos 18 del Decreto Ley 6.769 del año 1958 y 153 de la Ley 13.688. Séptimo, poner de resalto y agradecer la eficaz colaboración prestada en el cumplimiento de las tareas por el personal de esta Junta Electoral Provincial. Octavo, registrar en el libro de actas, comunicar, publicar en el voltín oficial y archivar. Firman, doctores, Juan Carlos Guiters, presidente, Eduardo Raúl Del Vez, vocal, Eduardo Benjamín Grimber, vocal, Ana María Burinborde, vocal, Gustavo Daniel Espacarotel, vocal. Ante mí, Guillermo Osvaldo Aristía, secretario de Actuación. Seguidamente invitamos a los legisladores electos para hacerles entrega del diploma. Senadores provinciales titulares. Por la alianza Cambiemos Buenos Aires, sección electoral capital. Juan Pablo Alan. Entrega, doctor Guiters. Gabriel Bernardo Monzo. Gracias. Muchas gracias. Sa dela ca por favor. Elena Pilar Ailón Segunda sección electoral por la Alianza Cambiemos Buenos Aires Marcelo Antonio Pacífico Entrega doctor Spacarotelli Gracias Julio Marcelo Dileo Entrega doctor Del Vez Mucha suerte, éxito Elisa Beatriz Carca Entrega doctor Hitters Por la Alianza Frente para la Victoria Sergio Alejandro Berni Éxito Cecilia Lorena Comerio Muchas gracias Mucha suerte en el gestivo Tercera sección electoral Por la Alianza Frente para la Victoria Darío Hugo Díaz Pérez Entrega doctor Spacarotelli Daniel Horacio Barrera Daniel Horacio Barrera Entrega doctor Del Vez Entrega el doctor Del Vez Ada María Magdalena Sierra Ada María Magdalena Sierra Adra María Magdalena Sierra Entrega doctor Quites Santiago Manuel Carreras Entrega doctor Grimberg Entrega doctor Grimberg Muchas suerte Muy bien Por la Alianza Cambiemos Buenos Aires Santiago López Medrano Entrega doctor Grimberg Eduardo Orlando Esquieta Eduardo Orlando Esquieta Diabo Entrega doctor Dr. Spacarotelli Mucha suerte Muchas suerte Gracias Muchas gracias María Lorena Petrovich María Lorena Petrovich Entrega doctor Del Vez Senadora Felicidad Felicidades Por la Alianza Por la Alianza Unidos por una Nueva Alternativa José Luis Paliares José Luis Paliares Entrega doctor Guiters Entrega doctor Guiters Fernando Gabriel Carvalho Fernando Gabriel Carvalho Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Sexta sección electoral por la Alianza Cambiemos Buenos Aires, Nidia Alicia Moirano. Entrega, doctora Burimborre. Horacio Luis López, entrega, doctora Spacarotel. Gracias. José Andrés de Lío. Entrega, doctora Delvesh. Gracias. Muchas gracias. Julieta María Centeno Lascano. Entrega, doctor Guiters. Gracias. Por la Alianza Frente para la Victoria. Federico Esteban Susbieles. Entrega, doctor Grimborre. Juan Manuel Pignocco. Entrega, doctora Burimborre. Entrega, doctora Burimborre. Y, con la DISCAPL... Sí. I, yeah.